Señoras buenas, buenas tardes, ven voy a enseñarles unas cosas que hice hermosísimas que si ustedes quieren mirar como las hice, vean el video a continuación y véanlo hasta el fin porque voy a decirles, eso está muy escondo y miren, puros arreglos de suculentas que hago, ahora por el día de las madres hice muchas, pero nada más les quiero mostrar unas cuantas de las que hice y como las hice, y esa es una gallina, es una gallina, miren miren como está de arriba, como les puse las suculentas, ese es un rayito, ese es un canastito miren, un canastito que yo agarro en las piedras de segunda mano, miren, nomás que les pongo, para ponerlas les pongo el, les pongo, ay como se llama el, las batas de coco, se las muestro, miren nomás, que cosas tan hermosas señoras, miren, miren, miren. miren, esta es mi favorita, me encantó esta como me quedó, me gustó, yo no entiendo porque me gustó tanto, como me quedó, miren, esas ya tengo como 8 días haciéndolas, pero ya están bien prendidas, bien prendidas que están todas, miren, estas son las que acabo de hacer ahorita, que hice el video, les hice el video ahorita para que ustedes mostraran como les estaba haciendo, miren, miren, esas son las 3 que hice, las acabo de hacer ahorita, así es que señoras si quieren, si quieren mirar que les puse al sustrato, que les puse a la, a la tierra, vean el video, y en que poquito tiempo se pueden hacer, miren, acá tengo más, puras bases, como les digo, puras bases que compro en las tiendas de segunda mano, y ya nomás les pongo, les pongo la barbita de coco, si tienen los agujeros grandes, les pongo la barbita de coco ahí, para que no se les tire, no se les tire el sustrato que les pone uno, miren, miren, también hago de colgadera, esta es una de colgadera, que arriba va una, y abajo va otra, miren señoras, son como, son dos que cuelgan de arriba, puede uno ponerlas colgando, colgantes, y ahí están las dos, entonces señoras, muchísimas gracias, entonces si quieren ver el video, veanlo, veanlo para que, para que miren, para que las miren, como las hice, como las hice, como las hice, y como, como y también, quiero decirles que, el próximo video, suscríbanse para, porque el próximo video voy a, decirles que les pongo el sustrato de mis, de mis geranios, y de mis malvones, que crecen mucho, o muy grandes, entonces, aquí las dejo para que vean el video, muchas gracias señoras, y no se pierdan, de ver todo el video, y aquí les dejo, aquí las dejo con mi, con mi, arreglo, que me encantó, es el que me encantó más, todas, pero, también la carretita me quedó bien chula, aquí les dejo con el video, miren que cosas tan hermosas me encontré, miren, miren nomás, señoras y señores, que cosas tan machulas, son como miniaturas, oh my God, miren nomás, unas cosas, unos, unos cactus que yo no había visto, miren, miren nomás, estos cactus, yo no los había mirado, estas suculentas, no son cactus, son suculentas, que curiosas, se me hacen curiosas, acá están otras más curiosas, miren, nunca las había mirado estas, miren, su florecita viene en medio, miren que cosas tan hermosas, primera vez que veo estas, de colores, miren, ay señoras, que cosas tan bonitas, miren esta, miren esta, miren, miren que cosa, que será esto, está rara, esta también está bien rara, me voy a llevar uno de estos, a ver como crecen, a ver como salen, ya el carro ya va, que ya no le cabe más, miren, ya no le cabe más, porque van a mirar, todos los adornos que voy a hacer, tan hermosos, miren nomás, miren nomás, el carrito, como lo llevo, casi, ya no le cabe ni un solo más, de este, pero este aquí, aquí lo voy a poner, porque voy a llevarme más, voy a llevar esta, y esta, miren nomás, miren nomás señoras, miren, 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 no quiero mover mucho, el, el, no quiero mover mucho el teléfono, porque me dijo una señora, que se emborrachaba, cuando lo movía mucho, así es que, esos son puros cactus, miren, puros cactus, miren, miren, ahorita está hermosa, hermosa la tienda, hermosa, completamente una cosa, que da gusto, venir a mirar, o también me ocupo una lista, para regar mis plantas, 25 dólares, me voy a llevar una de estas, miren, estas ya están bien grandotas, son los cactus grandototes, que ya están, así es que miren señoras, y señores, ya habían mirado ustedes, estas, estas, estas suculentas, tan hermosas, y yo no las había visto, es la primera vez, que las veo, miren, 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 qué cosa tan hermosa, toda, ahorita está toda, la tienda, y eso que todavía no viene, o eso que todavía no llegan, los, geranios, yo ahí vine a ver, si ya había, había geranios, y todavía no están los geranios, este invernadero, o como ustedes lo llamen, qué cosas tan hermosísimas, miren, miren señoras, miren, puras suculentas, yo ocupo demasiadas suculentas, para poner, para empezar a hacer mis adornos, miren nomás, miren nomás, de cosas tan bonitas, miren, de colores, toda clase de macetas, hay algunas macetas, tan hermosas, como, puras cositas así suculentas, que cuelgan, yo tengo muchísimas, en la casa, pero, decidí llevar más, para empezar a hacer mis adornos, miren esas, que bonitas están, y luego voy a ir a la tienda de, voy a ir a la tienda de, segunda mano, a empezar a comprar las bases, a comprar, a empezar a comprar las bases, para empezar a hacer mis, mis adornos, esas me encantaron, esas, me quedé enamorada de ellas, porque, jamás había mirado de este color, nunca, vienen, vienen de cuatro, miren, el paquetito es de cuatro, miren, trae cuatro, rositas, esta, esta, también está tan bonita, miren, nunca la había mirado, esta, miren, entonces, señoras, vamos a ver, más, en la otra tienda, esa, nunca la había visto, no, la mayoría, no, no, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 para que para hacer las cosas más bien miren una vez ya estando ya estando bien meneados procede uno hacer el voy a hacerles el primer el primer adorno el primer la primer maceta para que miren esta es una carretilla una carretilla que está bien bonita ya traía agujeros pero le hice más le hice más para que drene bien toda la el agua que les pone entonces se le pone el sustrato o la tierra como quieran llamarles ahí miren ahí se le pone entonces ya así ya usted usted ya va poniendo las suculentas que quiera para hacer sus sus arreglos miren así está yo a este le voy a poner primero este miren señoras esta está bien bonita tengo tiempo que la plantee miren esta se le pone así siempre tiene que estar levantadita más en altito más porque miren como va a estar así en altito porque con la misma agua que le está poniendo uno el sustrato se va se va bajando ahí están aquí está ahí está entonces aquí ya quedaron esas dos florecitas bien bonitas así entonces vamos a arreglarle más adornarles más de otros de otras de otras suculentitas que ya tenía preparadas aquí no quiero hacer tan largo el video me gusta esta me gusta esta otra por eso no se ocupa tanta tierra porque las suculentitas ya traen su tierra miren ahí ya trae su botoncito para que para que vaya colgándose para abajo miren entonces vamos a ponerles de esta aquí salen dos aquí vamos a ponerle una acá vamos a ponerle otra aquí viene otra miren así está otra tiene uno que estar escogiendo ir escogiendo cuáles vamos a ir poniendo para que vaya quedando bien bonita no le cae ahí porque está del mismo color entonces vamos a ponerle otra otra de este colorcito que viene siendo aquí miren ahí se pone le voy a poner otra de este de este color aquí salen tres plantitas miren tres plantitas salen aquí una se le va a poner acá acá si le hace falta su tratito poquito le va poniendo uno como vayan haciendo falda ahí se le pone otra entonces acá esta esta también se le va a poner sale una planta o dos a ver vamos a mirar miren salen dos plantas miren aquí salieron dos plantas entonces esta la voy a poner acá siempre que queden para acá abajo yo siempre las hago así y queden la tina para abajo para así para así en caso de que de que quieran ser guías las echen para abajo entonces así está esta otra voy a ponerle aquí porque no tiene de este color miren ahí este ocupa un poquito de sustrato vamos a ponerle poquito ahí así entonces acá acá vamos a ponerle otra acá que lleva otro color miren se ponen secas señoras yo las dejo bien sequecitas para que ahí agarren agarren ya su color agarren agarren un color bonito ya cuando los riega usted al jalón prenden al jalón ellas cuando están secas prenden luego luego después con agua les quita uno todo ahí está entonces acá esta vamos a ponerle allá para que cuelgue poquito miren y estas son puras bases que yo agarro que yo agarro de las de la de tienda de segunda mano puras cositas que agarro de ahí y nomás que no hay que apretarles tanto porque porque las secuelitas son muy delicadas con cualquier cosita con cualquier cosita con cualquier cosita se quiebra y ya va quedando bien bonita supieran y como mañana es el día de las madres por eso quise hacer el video ahora quise hacer el video ahora para mostrárselos porque mañana ya no los voy a tener mañana se me van a ir todas las pongo en línea y la gente ya sabe que aquí las aquí las vendo y la gente viene a comprarme geranio lo que pueda lo que sea lo que y esos esos adornos se me van uy al jalonazo se me van miren señoras como creen como ven que me está quedando bonita aquí está otra nada más que se me hace que ya y tiene que estar realita poquito porque si le pone uno demasiado demasiado demasiadas plantitas ellas crecen ellas crecen y se hacen frondosas entonces cuando van creciendo no tienen que estar tan tan espesas miren si ya nada más se les riega se les lava esto bien Y aquí le voy a poner un pedacito de perlitas para que cuelgue un poquito para abajo. Se le arranca un pedacito de perlita a la plantita. Y aquí se le pone así. Ahí, esta perlita va a ser bien chula. Bien, ahí está. Así quedó bien chula la planta. Como le digo, yo nunca, nunca le pongo muy... Muchas porque si no, al crecer se van a hacer... Ahora sí, ahí está. Ahí está, bien bonita que quedó, miren. Al menos a mí se me hace bonita. Vamos a ponerle unos adornitos aquí en esta maceta. Aquí. 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 después de eso yo compro piedra y les voy poniendo piedrita esta terminada completamente miren qué chula quedó bien bonita que quedó chulísima se me hizo muy bonita y luego les compro yo me gusta comprarles para ponerles algo como un adornito un adornito ahí bien puesto como ahora va a ser en la pieza ya está a ser el 4 de junio hay que ponerles algo así bonito para que se vea bonito ahí unas espejitas ahora vamos a proceder con otro que les voy a enseñar cómo se hace otro miren señoras miren cómo quedó miren miren ahora voy a hacer este canastito voy a hacer este canastito pero como este canastito este canastito se le va a tirar se le va a tirar el sustrato yo lo que hago con la misma la misma la misma lo de coco y como le digo los pelitos de coco yo los compro entonces les muestro un pedazo les muestro un pedazo miren se los acomodo ahí se los acomodo bien acomodadito ahí que esto es esto es puro esto es pura pelos de coco miren estos estos macetas así vienen ya hechas entonces son especial para esto estos macetas yo los compro ya así ya con el de este puesto pero también los venden sueltas y yo compro sueltas para ponerle para hacer para ponerles en sustrato porque eso les sirve mucho para drenar su agua entonces nomás les quería mostrar que estas estas son las que compro sueltas para hacer para ponerle en eso entonces ya se les pone poquito sustrato este no va a llevar mucho porque esta la maceta muy chiquita ahí está ahí está ya aquí ahora le vamos a poner aquí en medio vamos a ponerle algo bien bonito algo algo voy a buscar algo que esté bien bonito para que sea en medio algo me gusta esta esta para que esté en medio esta esa va a ir en medio y siempre siempre cuando hagan adornos de estos siempre traten de que esté en alto lo de en medio que siempre quede altito ahí esta ya quedó bien bonita ahí ya quedó bien aquí me gusta aquí 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 ahora sí entonces ya ahorita vamos a empezar a hacer a ponerles sus pedacitos sus flores y Allá a los lados Ahorita se ven flojas Pero ahorita las voy a apretar bien con más sustrato Y esta tiene que llevar cositas chiquitas Porque grande no tiene que llevar Porque esta macerita va a estar chiquita Miren Ahora déjenme ponerles otra Miren, están secas Completamente secas, secas, secas Como les digo, cuando la plante uno Ahora ahí le voy a poner También tengo Tengo cactus, miren Para ponerles cactus A algunas les he puesto cactus Les he puesto cactus de estos Pero Estas no No quiero que lleve esta Entonces vamos a ponerle otra Esta Hay que ponerle una de estas Hay que ponerle una Acá Otra de estas Para que vaya Aquí tiene que ir una florecita Entonces le pongo una florecita ahí Seca Aquí va a ir otra cosita Vamos a ponerle aquí algo bonito ¿Qué le pondré? ¿Qué le pondré ahí? Una florecita de estas Una florecita de estas Le vamos a ponerle esa florecita Entonces Entonces Aquí vamos a ponerle otra cosita Algo de De este Rosalito O perlitas Como se llame Perlitas o rosalito Un pedacito Vamos a mocharle un pedacito Aquí se lo ponemos Y ya con el tiempo Con el tiempo Él va a empezar a Acá ese para abajo Y a empezar a Pero como que me hace falta algo ahí Aquí me hace falta otra cosa Aquí también hay muchas Esa es una gran Esa es una gran Aquí me hace falta otra Aquí me hace falta otra Vamos a ponerle una de estas Ocupa un agujero muy grande Ahora sí Creo que ya está bien Terminadita esta Este ya trae su botoncito aquí Miren En una semana En una semana En una semana Señoras Y señores En una semana Ya está bien Ya en tres días Ya está todo bien 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 prendido Pero En una semana Ya van a empezar a Ya van a empezar a crecer Miren Vamos a lavarla primero Y a regala Si le hace falta sustrato Para ponerle más O alguna plantita Que le hace falta Se le pone otra Se le pone otra A mí me dan ganas De ponerle aquí Ahí está Ahí está Ahora Ahora sé que la van Que no le caiga Que no le quede nada De Toda la tierrita Que le cayó A las plantas Ahora sí Ahora sí Vamos a buscarle algo Vamos a buscarle algo Para ponerle Este gallito Está bonito Ahorita lo oí cantar Y hay que ponerse Disculpenme mis manos Señoras Pero Les tengo todas Llenas de Ahí se me quebró Este gallito Vamos a ponerle otro Otra cosita Esta Esta mariposita Esta mariposita Ya va a ir aquí Aquí Ahí Ahí Entonces Ya vamos a ponerle Empezar A ponerle la piedrilla ¿Qué es lo que está quedando? ¿Qué es lo que está quedando? Miren señores ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Bien bonito ¿Verdad? Le voy a poner Piedra Con ponerle dos cosas De piedra Esta piedra También es de otro color Se la va matizando Nomás traté de hacerle esto Para que vean Que cualquier cosa Que vean ustedes En la segunda En la tienda De segunda mano Las Aunque no Aunque estén Con agujeritos Con la barbita de coco Con la barba de coco Se les puede Se les puede Pueden servir como maceta Mire Aquí está Ni se le echa de ver La barbita de coco Se lavan bien La barbita así Aquí está Ya nada más Le voy a hacer la última Para no Hacer tan largo el video Esto Ya había hecho una Pero me encargaron otra Después las lavo Miren Me encargaron otra Aquí está su agujero Miren Aquí tienen Aquí tienen su agujerito Miren Vamos a ponerle Sustrado Miren Como si le hubiera adivinado Luego Luego Se les pone Se hace el agujerito En medio Para ponerle Para ponerle La cosa que va En medio Y acá la tengo No hallaba Si ponerle Esta Esta Pero se ve Como que Está muy Como que Se me quemó En el sol Entonces Esta también Está bien hermosa Bien bonita Entonces Y bien Y bien ponerle Esta También porque Dejen el sol Un tiempo Y se me empezaron Al fregar Porque ellas No son de sol A ver Así 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 va a ir Esta va a ir Así Entonces vamos a ir A empezar A poner Alrededor Yo con el video Se me va a hacer Bien largo Pero vale la pena Señoras Vale la pena De detrás Estas dos Van a ir Aquí Una acá Vamos a ponerle Una acá Ustedes pueden Hacer arreglos Para Para Como por ejemplo Hagan arreglos Cuando Como para los días Diez de mayo Y póngalos En línea Y vieran Como se venden Señora Se venden Bien muchos Bien mucho Que se venden Y son tan fáciles Desde una Con un año antes Hay que empezar A poner las suculentas Y ya Ya para en este tiempo Para el tiempo Que O si les mandan Hacer arreglos O algo Nosotros vamos a poner Una florería Una O O como les llaman En sus países Una florería Aquí se llaman El Cedillas En Colombia No me acuerdo Como Yo veo todos los Videos que hacen En Colombia No me acuerdo Como se llaman Como le dicen Videros Me parece que dicen Videros Yo todos Todos Como me gusta Ver Ver Videos que hacen En Colombia Porque allá Les gustan mucho Las flores Mucho Unos jardines Tan bonitos Que he mirado Ahora Esta También Me gusta Para ponerla Aquí Como les digo Siempre No las pongan Tan cerquitas Porque cuando crecen Cuando crecen Señoras Las Las Se van Haciendo bien Frondosas Y es cuando Ya no caben Ya no caben Y también La raíz va creciendo Mucho Y empiezan A hacerse feas Aquí voy a ponerle Un Magueisito Miren Aquí le voy a poner Ese magueisito Para que se vea Bonito ahí Entonces Vamos a ponerle Más cositas Ahí Le voy a poner Una cosa De guía Una Para que Para que se vea Bonito Y al gato Se vaya Conmigo La barbita de coco Ustedes no saben Lo bueno que es Porque eso hace Que drene la agua Y luego Sirve como Buena Buena Que es Siempre les deben Deben de cortarla Pero bien finita Y poco a poco Irla Distribuyendo Entre la besa Porque Porque es bien Trabajosa Para distribuirse Porque se juntan Ya cuando las mocha Uno bien chiquita Se agarra Se juntan ellas Y Así como les digo Se va cortando Se va cortando Chiquitos En plazitos Bien chiquitos Y se va Haciendo Para que Ir Haciendo el sustrato Miren Ahora ¿Qué más Vamos a poner ahí? Acá está Otra cosita Ahí se parece Ahí se parece A A ese Entonces ¿Saben lo que voy a hacer? No es como esta Esta parece ¿Qué más se sabe? Bueno, aquí está vendiendo Sí Vamos Igual Vamos Miren señores Miren señores Miren señores Esto lo voy a poner aquí Ahorita con agua quitamos todo Le hace falta Más cositas aquí Vamos a buscarles Otras cositas Vamos a desocupar Todo esto Que ya Desocupamos Porque estas me sirven Después para plantar Más cositas Como les digo Vamos a empezar a hacer Una Ya estamos sacando Los permisos Para una Nersería Porque queremos Poner toda La clase de plantas Y poner una Nersería grande Para Entre mi hija Y yo Ella tiene una Plantación de almendras Pero quiere poner Una nersería Y si Dios quiere Primeramente Dios Como yo siempre les digo Siempre hay que decir Primeramente Dios Porque no sabemos Qué va a pasar Primeramente Dios Que Todo salga bien Entonces Sí voy a sacar Muchas plantas Porque a mí me encantan Las plantas Esta Ahí se parece Pero Ahí se parece Esa esta Pero a ver Cómo se ve Ahí Como que Como que Sí me gusta Ahí Como que No es muy grande Ya se me acabó El sustrato Arreglado Y así es que Estoy poniendo De otras De las otras Más citas Que Iba desocupando Miren Miren esta Qué chula La planté Apenitas Casi Apenitas Hace poquitito Que la planté Y miren Nomás Con su guía Miren Todo lo que Todo lo que planto Todo 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 Me prende Luego Luego Esta No sé Qué clase De suculenta Será Pero No estoy Muy segura Me parece Que ha de ser Algo muy bonito Porque Como que Es como Arbolito Como frondoso Esta No me 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 Ponerla ahí Esta La voy a Poner más Para acá Esta La voy a Poner mejor Acá Ahí De todas Las Maneras Porque Aquí Se me Acordió Poner Una Una flor Más Bonita Esta Esta La voy A Poner Aquí Aquí Señoras Esta La voy A Poner Aquí Miren Ahí así Para que se vea Bonita ahí Junto al Magui Lo hago más Para acá Miren Cómo Mira Cómo Está quedando Aquí me falta Algo Bonito Algo Bien bonito Aquí Pero no sé Exactamente Ahorita Dejen Mirar Ay Señoras No quería Hacer el video Tan grande Pero Me voy a Poner Aquí Un Aquí Un Chiquito De Estas Están Aquí Que Iba A Pegar La La Alita De La De La Plantita Grande Que Pusimos Y Otra La Planta Yo Yo pienso Que Ya está Bien Ya está Bien Todo Ahora Llega Más Ahí Ahí está La bala Y Regala Esos que Están Que los Pusimos Bien secos Aljalón Prenden Señores Aljalonazo Se ponen Bien chulas Bien bonitas Miren Arreglé Uno de esos Hace como Unas Dos semanas Hice uno De esos Ustedes Lo miraron Lo miraron Como está Al principio Del video Que les enseñé Lo que iba a ser Bien Prendido Que está Ya Mañana Voy a empezar A Llegan Desde temprano La gente A comprarme Geranios Y todo Aquí Aquí en California El día de las madres Va a ser el domingo Pero Nosotros De mexicanos No sé Que en otros Países Que día Hacen El día Festejan El día De las madres Pero aquí Los mexicanos Siempre Lo hacemos El día Diez Yo soy mexicana Y tengo 40 años Viviendo En Estados Unidos Pero Me considero 100% mexicana Y Nosotros Festejamos El día De las madres Como el día Como el día De El día De mañana El día De mañana El día Diez Así 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 Se me hace Muy descubiertito Eso Esto nomás Las dejé Para el último Para hacer Las otras Ya tengo tiempo Que las hice Pero las dejé Al último Para empezar A hacer el video Nada más Que No tengo No tengo Mucho tiempo Para Miren Ahora sí Señoras Esto ya está Terminado Así Voy a empezar A poner La piedrita Que Esto es Para que Amacice Y se vea Bonito De todas Maneras Una es Que se amaciza Y otra Es que se vea Bonito Y otra Es que También se ve Bien chulo Bien bonito Miren Miren Aquí No más Miren Miren Así es que les sugeriría que otro año con tiempo pusieran muchas suculentas y se pusieran a ser adeguados y es un ingreso que entra a su casa yo tengo esta piedra la compro pero la compro por costales nada más que la pongo aquí porque se me hace más fácil pero la venden también en costales ya está terminada siempre siempre las las arreglos estos siempre tienen que regarlas con estas con estas con una regadera así para qué poco a poquito para que no les ruede uno tanto la tierra miren también a veces como que como que mire una no creo que haya sido un asquito también yo les hecho canela les pongo canela para que para que si tienen si haiga si hay un insecto o algo o una plaga o algo la canela los retire miren aquí tengo una cabecita me da ganas de ponerle una cabecita aquí de adorno también tengo un tengo una con una no está muy grande tengo una fuente una fuentecita miren 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 ya la carretillita la puedo llenar de piedritas y les pone uno unas estrellitas bien señores como quedo como quedo señores miren que facil es y que chulas quedan miren miren nomas que cosa tan hermosa miren miren nomas con tiempo con tiempo señoras pongan sus suculentas y con mucho tiempo con mucho antes de menos unos 5 o 6 meses antes pongan muchas suculentas para que no tengan que comprarlas como yo las compre este año porque casi no tenia les mostre en el video como como fui a comprarlas bueno señoras ahi las dejo señoras espero y les haya gustado este video suscribanse al canal por favor porque voy a decirles voy a decirles que ingrediente les pongo a mis geranios y a mis malvones se los muestro se los voy a mostrar ahorita cuando se termine esta cuando termine esto voy a mostrarles a estos malvones a estos geranios que les pongo para que crezcan demasiado porque la gente me pregunta que que les pongo porque estan bien chulos bien grandotes y les y voy a sacar un video de todos mis malvones grandes y mis geranios y voy a decirles que es lo que les pongo muchísimas gracias señoras y por favor suscribanse al canal y denme un me gusta si les gusto gracias y que dios me las cuide y un abrazo desde donde ustedes me esten mirando y mil gracias por ver mis videos hasta luego gracias